Un buen día, ahora vamos a probar el nuevo RAS 2025 para ver cómo podemos simular una inundación. Vamos a empezar desde cero y vamos a hacerlo paso a paso. El primer paso es descargar a RAS 2025 acá en la página web del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos. Una vez descargado y descomprimido este archivo, no necesita instalación, simplemente ejecutamos el archivo RAS.exe. Aquí tenemos la ventana de RAS 2025, voy a maximizar y el primer paso que vamos a hacer es crear un nuevo proyecto. Vamos aquí donde dice New Project, también podemos abrir, buscar Datasets y en este panel derecho tenemos las actualizaciones. Podemos instalar cuando estén disponibles. Voy a crear un nuevo proyecto, de nombre le voy a poner ejemplo. Por ejemplo, ahora tenemos que ver el Projection Mode. Decimos si es un sistema proyectado, en este caso sí, y ahora en Projection Setup. Para esto es muy importante. Por ejemplo, aquí tengo un modelo de elevación digital. Si yo lo arrastro directamente, aquí lo tenemos, automáticamente me detecta el sistema. Pero en algunos casos no me sale el código exacto de este EPS Code. Para ello me puedo apoyar, por ejemplo, en QGIS o ARGIS. Y en las propiedades de este modelo de elevación, aquí tengo el nombre del código 31977, circa 2000-UTM-17-SUR. En ese sentido, puedo borrar todo esto y directamente decirle que es el 319-77. Y ya me permite crear mi nuevo proyecto. Hago clic en crear. Ahora, en RADMapper tenemos el siguiente sistema. Aquí tenemos el proyecto. Aquí vamos a agregar la geometría, el boundary condition, el plan y los resultados. Y también podemos agregar un terreno o un map layer. En este caso, por ejemplo, para Mani. Asimismo, acá podemos usar base maps. Y acá la configuración de cada uno de los componentes. El primer paso que vamos a hacer es ingresar el modelo de elevación digital. Acá vemos en Terranes. Hago clic aquí en este más. Y voy a agregar un nuevo terreno. Le doy OK. Ahora me sale acá en la parte superior, As Terrain Input. Aquí tengo este archivo del modelo de elevación digital. Si quieren seguir exactamente los pasos de este curso, este archivo lo pueden encontrar aquí, en el curso de análisis de inundaciones con XRAS y RASMapper. Le pongo abrir, open. Veo si está correcto. Aquí vemos las propiedades, un resumen, los detalles del raster, las estadísticas. Si todo está correcto, le podemos importar. Por ejemplo, acá tenemos un tamaño de celda de 3. Y ya tenemos acá el modelo de elevación digital. Lo que sí les recomiendo es que guarden constantemente, dado que todavía esta es una versión alfa, pero está muy buena. Archivo. Guardar todo. Ahora vamos a trabajar directamente en 2D. Por ejemplo, en la versión 6.6 de XRAS, podemos seleccionar si trabajamos en un modelo 1D o 2D. Al momento permite 2D porque vamos a construir la mano. Para ello nos vamos acá donde dice geometrías. Hacemos clic aquí. Agregar la nueva geometría. Le damos clic en OK. Desplazo. Acá tenemos Conceptual Mesh. Vamos a seleccionar. Y nos vamos en el modo edición. Hago clic aquí. Ahora, lo primero que vamos a hacer es una malla para el canal. En este río podemos ver. Tal vez nos confundimos. Decimos aquí es aguas arriba. Pero en realidad aguas arriba es en esta parte. No hay problema en aquello. Y me voy de la siguiente manera. Hago un zoom. Voy a llegar hasta aquí. Normalmente en XRAS cuando hacía un clic, me dibujaba la línea. En este caso no. Debo hacer un doble clic. Y ahí ya se me habilita la función para dibujar. Hago otro doble clic. Y con esto ya termino mi primer arco. Acá vamos a trabajar con arcos. Ahora, lo que normalmente en XRAS lo hacíamos como bancos. Vamos a proceder a dibujar el contorno del río. Nuevamente. Doble clic. Clic, 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 clic. Y continúo dibujando el canal del río. Por ejemplo, si me equivoco acá. Pulso control Z y puedo continuar. Si no tengo más espacio. Pulso la tecla mayúsculas o shift. Y ya puedo desplazar. Aquí me equivoqué de nuevo. Control Z. Control Z. Pulso la tecla shift. Y continúo. Aquí tengo una intersección. Pero solo voy a tomar el canal principal. Aquí nos fijamos que tenemos un puente. Pero continuamos. Aún todavía no tiene la opción para modelar los puentes. Y solo voy a llegar hasta esta parte. Entonces finalizo con doble clic. Y ya tengo el segundo arco. Aquí es importante mencionar que necesito cuatro arcos para cerrar el polígono. Entonces hago un nuevo arco. Doble clic. Y lo finalizo acá. Doble clic. Tengo tres arcos. Ahora voy a continuar. Nuevamente. Doble clic. Y voy hasta la parte baja. Shift para continuar. Y doble clic para finalizar. Guardo los cambios. Ahora me sale un botón que dice Full Regenerate Mesh. O simplemente si hago clic aquí. Clic. Me salen estas opciones. Por ejemplo acá me va a decir el tamaño de celda. En el cual voy a hacer las subdivisiones de la mano. Para mi caso está bien por ejemplo cada 10 metros. Y también acá voy a agregar por decir en quad. Para también tener el ancho. Le voy a dejar de 10 por 10. Para mí me parece correcto. Y acá hay diferentes opciones. Por ejemplo el tipo de celda está como quad. Y también la puedo poner triangular, cartesiana o en blanco. En este caso para el canal principal se recomienda dejarle en quad. Ya está aquí. Ahora vamos a generar la malla. Acá dice Full Regenerate Mesh. Clic. Y vemos que me ha hecho acá la malla. Todo esto automáticamente. Para desplazarme selecciono el botón de paneo. O con la tecla Shift. Y podemos ver. Que lo hizo automáticamente. Aquí por ejemplo en esta intersección podría ser lo mismo. Simplemente podemos dibujar el otro canal. Hacemos clic en edición. Solo para este ejemplo voy a iniciar en esa parte. Doble clic. Doble clic. Tengo otro arco. Nuevamente doble clic. Y voy a dibujar. Clic, 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 clic. Doble clic. Doble clic. Clic, 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 clic. Doble clic. Ahora voy a hacer una generación de la malla de la misma forma. Clic aquí. El tamaño sería de 10 por 10. Acá con estas flechas le actualizo. Le actualizo. Le pongo Full Regenerate Mesh. Y ya me ha hecho la malla. Para este río secundario o tributario. Ahora, por ejemplo, solamente si yo selecciono, por ejemplo, en triangular, regenero nuevamente la malla y vemos acá que ya está de forma triangular. Pero en este caso yo deseo simplemente el cuadro. O puedo hacer cartesiano también. Actualizo. Ya tengo acá las mallas. El siguiente proceso consiste en dibujar las posibles áreas de inundación. Pulso Shift. Y yo pienso que tal vez se puede inundar por estas partes. Entonces voy a construir. Pero para este ejemplo, solamente como es demostrativo, voy a agregar, por decir, su área de influencia. Voy a decir que esas partes que están alrededor se podrían inundar. No voy a ser muy preciso acá. Entonces vamos a continuar. Ahora, por ejemplo, me voy acá. Justo en el punto de la intersección voy a hacer un doble clic. Y voy a empezar a dibujar. Yo pensaría que tal vez se va a inundar por esta parte. Aunque puede ser que esté equivocado. Pulso Shift para continuar. Llego a la parte final. Hago un zoom. Y doble clic para finalizar. Aquí ya tengo otra región. La selecciono. Voy a usar los mismos tamaños de 10x10. Pero el tipo ya no va a ser cuadra. Si no le voy a poner triangular. Hago clic. Y pongo generar. Y vemos que me hizo esta malla triangular. Y lo importante es que coincide exactamente con la cuadrícula del canal principal. Y también podría hacerle otra área de inundación. Por ejemplo, desde acá. Doble clic. Continúo. Y doble clic para finalizar. Acá vamos a generar esta nueva malla. Clic aquí. Acá le seleccionamos 10. Acá también. Enter. Y acá en tipo le vamos a dejar igualmente en triangular. Aunque también podrían seleccionar cartesiano. Y vamos a generar. Y vemos que ya tenemos las diferentes regiones. Para el canal. Y las posibles áreas de inundación. Aunque por ejemplo. Si deseamos iniciar un punto. Donde no hay una intersección. O donde no hay un nodo. Por ejemplo. Si nos vamos. En esta parte. Solo me interesa. Hacer el punto desde aquí. Hasta acá. Pero vemos que acá no tenemos un nodo. Y no quiero empezar desde esta parte. Para ello pulso la tecla control. Automáticamente me muestra un nodo. Doble clic. Y ya puedo continuar. Clic. Clic. Y doble clic. Igualmente le voy a dejar. Con. Triángulos. Generamos. Está todo listo. En el siguiente paso. Vamos a generar las condiciones hidrológicas del modelo. Es decir. Desde aguas arriba. Hasta aguas abajo. Para ello vamos acá en boundary condition. Creamos. Y lo importante es por ejemplo. Acá me da las fechas. De inicio. Y de final. Voy a ponerle la fecha de hoy. Es 2024. 4. Noviembre. Y estamos 17. La hora. Voy a seleccionar aquí la hora. Voy a hacerlo para unas 2 horas. Es suponiendo. Serían a las 2 horas. 0 minutos. Aceptar. Y la fecha de inicio va a ser lo mismo. La copio. La pego. La hora la voy a definir. Como las 0 horas. Con 1 minuto. Aceptar. Todo está bien ahí. Y hago clic en Create. Ahora. Si me desplazgo acá. Tenemos. Boundary condition lines. Activo esta. Y me voy en modo edición. Me voy aguas arriba. Shift en este caso. Y acá. Justo al frente. Voy a poner una línea. En el inicio del canal principal. Doble clic. Doble clic. Ahora acá. No sabe qué es. Entonces. Hago clic en este signo de interrogación. Y acá tenemos. Diferentes opciones. El Stage. El Flow. Y el Normal Deep. En este caso. Voy a seleccionar Flow. Dado que serían. Los datos de caudal. Que tengo medidos. Stage. Acá puedo importar. Una serie de datos. Y Normal Deep. Cuando voy a calcular. La fricción. A través de la pendiente. Flow. Acá donde dice tabular. Lo vamos a cambiar. A constante. Y acá podemos ver. Que ya me permite. Ingresar. El caudal. Que están las unidades. Acá le voy a cambiar. A metros cúbicos por segundo. Le dejo. Aquí. Este valor. Debo conocerlo. En este caso. Es alrededor de 50. Pero lo voy a exagerar. Le voy a poner 80. Enter. Ya tengo. Mi primera línea. De flujo. Ahora. Si me desplazo. Aguas abajo. Recuerden. Que en esta interfección. También tengo. Otro río. En este caso. Tributario. Y voy a hacer lo mismo. Un doble clic. Doble clic. Acá le digo. En flow. No es tabular. Porque no tengo los datos. Si los tuviese. Puedo ingresarlos. Le pongo constante. Voy a cambiar. A metros cúbicos por segundo. En este caso. Le voy a dejar. En 10. Enter. Ahora si. Me voy a la parte inferior. Aguas abajo. Aguas abajo. Con shift. Y dibujo. Al frente. Doble clic. Doble clic. Acá. A diferencia. De X-RAS. No importa. En el sentido. Que realice. El dibujo. Hago clic. En este caso. Si le voy a poner. Normal D. Y me pide. La fricción. Es decir. La pendiente. Para ello. Podemos calcularla. Simplemente. De este tramo. Del último tramo. Me voy aquí. En la regla. Ahora. Debo hacer un clic. Sobre el terreno. Ahora si. Marco el punto. Luego. Digo. Hasta aquí. Otro clic. Y en la parte inferior. Podemos ver la pendiente. En este caso. 0.0538. Y voy a asignar. Ese valor. Nuevamente. Me voy. En modo edición. Ahora. Selecciono. Boundary Condition Lines. Y acá. Me dice. 0.00553. Si no me equivoco. Guardo. Todos los cambios. Si hago un clic. Derecho al terreno. Zoom to Layer. Aquí ya tenemos. Todo nuestro modelo. Si activo acá. Por ejemplo. Este icono del mundo. Me va a mostrar. Una imagen satelital. Desactivo el terreno. Está aquí. O simplemente. Por ejemplo. La de. Open Street Map. Acá tenemos. En diferentes modos. Lo voy a desactivar. Activo la imagen satelital. Y la puedo desactivar. Nuevamente. Activo el terreno. Desactivo el Bait Map. Y vamos a continuar. Ahora. Opcionalmente. Si tenemos. Los datos de precipitación. Por ejemplo. Justo. En esta fecha. Que está. Simulando. La inundación. Ras Mapper. Me voy acá. Donde dice. Precipitación. Y la voy a activar. Acá. La voy a poner. Constante. Para toda mi área de estudio. O si tienen estaciones meteorológicas. Acá pueden poner. Los puntos. Desde estaciones meteorológicas. Acá el radio 1. Y acá la constante. Le voy a cambiar. A milímetros por hora. Suponiendo que yo tengo acá. Fue una lluvia sumamente intensa. Por ejemplo. De 10 milímetros. Pero la voy a exagerar. A 15 milímetros. Recordemos que esto es la tasa. O la intensidad de precipitación. En nuestro ejemplo. Para 2 horas. Serían 30 milímetros. Guardo los cambios. Vemos. Me generó. Todo el raster de precipitación. Para constante. Para toda mi área de estudio. En ese sentido. Lo voy a desactivar. Solamente. Para la visualización. Ahora tenemos ahí. La precipitación. También podríamos agregar. Datos de evapotranspiración. Y otro aspecto importante. Los datos de manual. Acá en Map Layers. Si hago clic derecho. Puedo importar un raster. O en Add Classification Layer. Una capa. En este caso. Del uso del suelo. O con sus datos respectivos de manual. Voy a poner una constante. Add N Value Layer. Le pongo OK. Acá por defecto. Me saca. Esa constante universal. Pero por defecto. Voy a poner. 0.035. Que es la universal. Enter. Guardamos los cambios. Simplemente la desactivo. Por visualización. Una vez que ya tenemos todo listo. Simplemente. Vamos a crear. El nuevo plan. Hago clic aquí. Nuevo plan. Selecciono la geometría. Geometry. El Boundary Condition. Y automáticamente. Me detecta. Por ejemplo. La hora. Que configure. Para este proyecto. Le hago clic. En crear. Y ya está todo listo. Solo hace falta. Hacer clic. Acá donde dice. Compute. Acá. Por ejemplo. El intervalo. Me sale a un minuto. Le voy a dejar. A dos minutos. Para reducir. Las operaciones. En mi máquina. Y el resto de valores. Le dejo por descarga. Inclusive. Me da. El chance. De seleccionar. Los cores. Digamos. De mi computadora. Para trabajar. Y hago clic. En compute. Y empieza a procesar. Está procesando. Me da el tiempo estimado. Acá. Un minuto. Mientras tanto. Vamos acá. Por ejemplo. En plan. Acá está la geometría. El Water Surface. La profundidad. Y la velocidad. Ha finalizado satisfactoriamente. Ahora sí. Regreso al mapa. Hago clic aquí. Ahora. Solo por visualización. Voy a desactivar. La geometría. Y acá. En los resultados. En el plan. Por ejemplo. En Deep. Voy a activar la profundidad. Me dirán. No se ve todavía nada. O la velocidad. Pero acá tenemos una barra. Todavía no es interactiva. En la cual podemos reproducir. Automáticamente. Para ver. Cómo se ha inundado. Pero si hago clic aquí. Y voy arrastrando. Voy avanzando. Y vamos viendo. Cómo es el proceso de inundación. Con respecto. A la geometría. Que desarrollo. Esto. Le puse. Para dos horas. También puedo modificar. La geometría. Porque veo que en ese sector. Probablemente. Sí se inunda. Con estas condiciones. Y lo mismo. Con la velocidad. Por ejemplo. Acá. Velocity. Vamos viendo. Esto. Si desactivo. El terreno. Y le agrego. La imagen satelital. Se ve. Algo más chévere. Igualmente. Si selecciono. La velocidad. Acá. En componentes. En layer. Puedo ponerle. La transparencia. Y así veo. Qué lugares. Son propensos. A inundarse. Si activo. La geometría. Debería corregir. Por ejemplo. La geometría. Aumentarla. Hacia este lado. Porque vemos. Que acá. Me está inundando. En este caso. Me puedo ir acá. En edición. Y selecciono. Conceptual Mesh. Con doble clic. Modifico la geometría. Clic. Clic. Doble clic. Ahora simplemente. Actualizo. Las regiones. Las mallas. Full Regenerate Mesh. De nuevo. Tenemos acá. Ahora simplemente. Si vamos. En el plan. Seleccionamos. En componentes. Y con los mismos datos. Vamos a hacer un nuevo plan. En este caso. Sería plan 2. Compute. Y esperamos. Ahora. Finalizado satisfactoriamente. Si regresamos. A map. Voy a desactivar nuevamente. La geometría. Voy a desactivar. El plan. Y ahora tenemos. Plan 1. Bajamos. En deep. Voy avanzando. Y vemos. El área de inundación. Ahora si está mejor. Si agrego. Por ejemplo. La imagen satelital. Desactivo el terreno. Vemos acá. El área de inundación. Y también. La velocidad. Igualmente. Vamos viendo. Si queremos exportar. Por ejemplo. El raster de velocidad. Clic derecho. Export raster. Lo vamos a exportar como TIFF. O inclusive la geometría. Para poderla importar. En XRAS. 6.6. Clic derecho. Exportar. Y acá tenemos. La malla. Para XRAS. Versión 6. Muy bien. Espero que esto sea. De su agrado. De su utilidad. Si les gustó. No olviden. Suscribirse al canal. Suscribirse como miembros. Para que obtengan. Un acceso anticipado. A los videos y tutoriales. Y nos vemos. En una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.